Buenos días, padres de familia, buenos días, estudiantes. Iniciamos un día más de actividades para el área de comunicación. El día de hoy, una fecha muy importante para nuestra Iglesia Católica. Hoy, martes 8 de diciembre, celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Empezamos nuestro día agradeciendo a nuestra Madre, la Virgen María, por lo maravilloso que es nuestra vida. A continuación, vamos a leer el propósito de la clase del día de hoy. Organiza las ideas principales de un texto en un esquema de llaves. El título para la clase de hoy es Esquema de llaves o cuadro sin óptico. Ahora sí, muy atentos. El esquema de llaves es un organizador visual en el que se presenta una visión general de un tema, sus aspectos o subdivisiones. En la columna de la izquierda se coloca la idea general, que es el título. Y en las columnas de la derecha se colocan los aspectos y sus subdivisiones. Las llaves se utilizan como recursos gráficos. Como pueden observar aquí, podemos utilizar estas llaves para poder hacer el esquema de llaves. Características del esquema de llaves. Síntesis. Este esquema resume la información e incluye los puntos más importantes del tema. Por eso facilita su comprensión y memorización. Tenemos también otra característica, la visión panorámica, que permite una visión general de las ideas centrales del texto. Y otra característica que tenemos es la jerarquía clara. Las ideas principales y secundarias se colocan a distinto nivel. Van de lo general a lo particular y de izquierda a derecha. Vamos a leer el siguiente texto y elaborar un esquema de llaves. El guión teatral es un texto escrito en forma de diálogo, en el cual se detalla el contenido de una obra teatral. Características, duración adecuada, lenguaje comprensible, argumento original e interesante, unidad teatral, acción, tiempo y lugar. El guión teatral presenta una estructura interna y externa. La estructura interna es la forma como el autor distribuye las ideas y los hechos. Presenta un inicio, introducción, nudo o conflicto y desenlace o solución. La estructura externa es la forma como se organiza el tiempo y el espacio. Se presentan actos, cuadros y escenas. Las partes del guión teatral son los parlamentos, que son los que presentan diálogos, monólogos y aparte, y también las acotaciones. Después de haber leído este texto, entonces vamos a elaborar un esquema de llaves. Empezamos primero con el título. El título es el guión teatral. La definición es un escrito en forma de diálogo. Luego que venían las características, colocamos nuestras llaves y las características del guión teatral. Luego teníamos su estructura. La estructura que puede ser interna, que presenta inicio, nudo y desenlace, y también estructura externa, que presenta cuadros, actos, cuadros y escenas. Finalmente vimos las partes del guión teatral, que tienen los parlamentos y las acotaciones. Como podrán observar con el texto anterior, hemos formado entonces nuestro esquema de llaves. Muy bien. No olvidar enviar las evidencias de la clase del día de hoy. Ustedes pueden lograrlo. Nos seguimos cuidando en casa, practicando hábitos de higiene. Muy bien, alumnos. Seguimos cuidando nuestra salud. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase. Sigan estudiando. Ya está asignada la clase.